Las cosas están cambiando en el mundo del modelaje en Nicaragua. Últimamente se ha visto la idea de querer romper el esquema, donde el modelaje responde a un solo tipo de belleza. Realmente estamos basadas en una cultura machista. Usualmente se establece un tipo de características que las mujeres debemos de tener, principalmente con el objetivo de atraer la atención de muchos varones. Ahora ya rompieron las barreras, porque no específicamente todo el mundo es una talla única o son de S a L. Se ha logrado un cambio en la forma de pensar de la sociedad en general, gracias a personas que han tenido la iniciativa de hacer el cambio sobre esta perspectiva. Se vuelve a dar lo mismo, que no tengas una talla específica XY o que no sea una talla de las normales SML, no quiere decir que no tengas presencia, que no tengas carisma, que no tengas el derecho de sentirte bien. Y eso es de lo que se trata, un poquito de curvas. Curvas es de que las personas que no caen en ese periodo tipo todavía puedan sentirse bellas, todavía puedan sentirse capaces, se tengan... Definitivamente estamos logrando ver un gran esfuerzo por cambiar este tipo de perspectiva en la sociedad nicaragüense, no solo de parte de las mujeres, sino también de los hombres.